Continuar con más de nuestro programa y estuvimos hablando acerca del famoso décimo tercer sueldo que nos llega en esta época del año pero ¿sabía usted que cuando los padres se divorcian también debe darle, así como le da una manutención mensual a los chicos también debe darle parte de su décimo tercer sueldo? ¿Cómo se hacen estos cálculos? ¿Cómo es que debe hacer? ¿En dónde se lo entrega? ¿Hay que dárselo personalmente? ¿Hay que depositarlo? ¿Cómo se sacan las cuentas con respecto a este tema? Entonces quiere decir que guardo a mi hijo y me quedo yo sin nada Todas estas inquietudes las vamos a poder aclarar en el siguiente reportaje, veamos Los padres que tengan demandas por alimentos en el mes de diciembre están obligados a darle a sus hijos una pensión adicional al mismo valor estipulado en la demanda acordada por el juez Si usted está divorciado y tiene hijos a quien tiene que pagar una pensión alimenticia o por cualquier razón usted tiene que pagar alimentos a un menor ya sea porque es su padre y usted tuvo un juicio de alimentos porque es el abuelo y alguna vez fue imputado en ese proceso o por cualquier razón que todos los alimentantes tienen que inmediatamente pagar una pensión adicional De una forma más detallada es importante que el demandado sepa que no es un porcentaje sino una pensión completa la que tiene que recibir el alimentado Si la pensión que ha fijado el juez es de 300 dólares en el mes de diciembre usted no le va a pagar 300 sino 600 Si me explico, es decir, en el mes del pago del décimo usted paga una doble pensión Trate de no atrasarse ni con las pensiones regulares y menos en este caso en el mes de diciembre en que tiene que cancelar dos pensiones la de diciembre y la del décimo Este sueldo extra es una obligación más no una opción que tiene el demandado en caso de que exista más de un beneficiario Por ende se duplica la pensión por cada uno de ellos ya sea que la persona tenga que pagar pensión adicional o preventiva Caso contrario, si el demandado no cumple con la ley, iría detenido